Hola amigos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento de Por Tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre algunas interrogantes que tienen que ver con las vacunas. Por ejemplo, ¿Cómo es la inyección y qué se siente? Algunos empleados, obviamente, de algunas instituciones, refieren que dentro de los primeros cuarenta mil voluntarios que han recibido ya la vacuna de fase tres, de por ejemplo, en este caso, la vacuna rusa Sputnik, y de algunas vacunas que están igualmente aprobadas para uso de emergencia como la de Pfizer, han demostrado en estos estudios que lo único que han sentido en la mayoría de los casos son las típicas leves molestias que nosotros sentimos cuando nos vacunan normalmente. Algo de fiebre, algo de fatiga, puede haber dolor de cabeza, puede haber dolor muscular, y obviamente puede existir en algunos días casos que pueden llegar a poner a una persona en cama. Esto es muy, muy, muy raro. Esto no se presenta normalmente y en la gran, gran mayoría, más de noventa y nueve punto nueve por ciento de las personas, esta vacuna pasa desapercibida. Segundo, ¿cuál es la dosis y con qué intervalo debemos nosotros usar las vacunas? Tanto la de Sputnik como la vacuna de Pfizer-BioNTech tiene que administrarse en dos dosis, y estas dentro de un intervalo de al menos veintiún días para generar inmunidad. La primera es la que toma la respuesta inicial inmunológica para el desarrollo de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, mientras que la segunda dosis es la que potencia este efecto y hace que la cantidad de anticuerpos pues llegue a tener títulos significativos y que nos prevenga de que nos enfermemos. Y esto de aquí se obtiene más o menos una semana después de la segunda dosis. ¿Me dará inmunidad de por vida el uso de la vacuna? Pues esto es algo que es muy difícil de decir. Sabemos nosotros que la duración de la inmunidad que generará cualquiera de las vacunas desarrolladas es todavía un misterio. Sabemos nosotros que basados en los papers de la información de las vacunas que están en fase dos, pues por ejemplo nos dicen que la duración ha sido de algunos meses de manera muy muy significativa y que pueden durar inclusive mediano o largo plazo, ojalá que duren un año o más. Lo único que podemos hacer en este punto es seguir controlando la respuesta inmunitaria de la población que ha sido vacunada y esperemos vacunar a más gente pues para seguir estudiando. ¿Qué pasa si es que me vacuno? ¿Puedo dejar de usar mascarilla? Esta es una de las preguntas más comunes. La respuesta es no. Usted tiene que seguir usando su mascarilla y tiene que seguir usando el distanciamiento físico al menos hasta el otro año para ver cómo se comporta la pandemia en todo el mundo. Esto es en relación a las nuevas vacunas que han sido desarrolladas. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu salud.